Hola que tal chicos, bienvenidos a un video más, los saludo a su amigo David Acmes, para mi es un placer estar transmitiendo el día de hoy, bueno, subiendo este video Y antes de comenzar me gustaría comentarles que va a estar bastante interesante porque vamos a hablar de esas actitudes que provocan que tu ex vuelva Esas actitudes que pueden hacer que esa persona que aparentemente es imposible de recuperar desde tu punto de vista pueda volver a sentir interés en ti Obviamente tenemos que tomar múltiples factores en cuenta que vamos a estarlos comentando Pero antes de continuar, comentarles chicos que actualmente se acaba de aperturar el asesoramiento VIP para las personas que estén interesadas A las primeras 3 personas que se pongan en contacto con nosotros, 3 nada más, van a recibir un descuento del 75% Así para el asesoramiento VIP que es el más completo, que es el más intenso que tenemos Así que si te interesa, enviándonos un mensaje al número que queda en la descripción y no te pierdas esta oportunidad Para los que ya han preguntado, pues ya saben cuánto cuesta el VIP y pues pueden aprovechar la promo Bien, ¿cuáles son esas actitudes que generan que un ex quiera regresar con nosotros? Vale, primero te voy a hablar de las que no generan que tu ex quiera volver contigo, ¿vale? Y es cuando tú manifiestas miedo, inseguridad, cuando tú te proyectas de una forma negativa, ¿no? Y principalmente, especialmente cuando nos terminan, ¿no? Porque no es lo mismo cuando estamos en interacción que cuando nos terminan Pero también puedes tomar estas actitudes para posteriormente proyectarlas en cualquier ámbito de tu vida Bien, cuando una persona nos deja es porque ha perdido el interés Sea que nos deje por alguien más o por cualquier cosa Es que el interés que tenía antes por nosotros ha disminuido mucho Ya no existe ese mismo deseo, esas mismas ganas de querer compartir, de pasar tiempo con nosotros De invertir o seguir invirtiendo Porque una relación de pareja básicamente es un proceso de inversiones, ¿no? En el cual tú inviertes tiempo, dinero, pues inviertes también básicamente tus emociones y tu físico y X y Y Bueno, entonces, ¿qué es lo que provoca que una persona deje de invertir en nosotros? Muy sencillo Algo que provoca que una persona haga eso es el que de pronto dejes de invertir en ti, ¿vale? Y ese es un punto que lo hemos comentado un millón de veces, pero es extremadamente importante Cuando dejas de invertir en ti dentro de la relación Tiende a suceder que al final Tú lo haces por querer satisfacer a esta persona O querer quedar bien con él o con ella Y al final lo que termina pasando Es que, pues, lejos de que te vuelvas más atractivo para él o para ella Pues termina sucediendo que le das igual No le importas Y al final lo que pasa es que se termina alejando más O sea, lo haces con la intención de Oye, le voy a dar todo por ella Y voy a hacer todo por ella Y me descuido Y de pronto cuando vienes a ver eso te juega en contra Entonces, el primer punto Que siempre tienes que cuidar Y que tienes que aplicar Es invierte en ti Sigue invirtiendo en ti Al empezar una relación de pareja No dejes de hacerlo ¿Ok? Y cuando hablamos de invertir Nos hablamos en el aspecto físico Por ejemplo, muchos que cuando conocieron a su novia Iban al gimnasio De pronto conocen a la chica Dejan de tener actividades físicas Otros que, por ejemplo No sé, antes se compraba bonita ropa Pero cuando ya están en la relación Pues como están gastando en salir con la chica O cosas X y Y Pues, o en darle regalos a ella Pues termina sucediendo Que dejas de invertir en ti Ya no te compras ropa Ya, bueno, no estamos hablando de que te compres grandes marcas Pero quizás antes te tomabas la molestia de Cada tanto tiempo Comprarte una camisa, un pantalón Variar un poco el look, ¿no? Y ya no lo haces Y sin embargo Este es el punto que puede llegar a afectar También dejas de realizar actividades propias O sea, quizás antes tenías un día En el que salías con tus amigos O actividades No sé Quizás Aprendías algún idioma Estabas aprendiendo a tocar algún instrumento X o Y Pero estabas invirtiendo en ti Para ser mejor Estabas invirtiendo en ti Para, pues, siempre dar una proyección positiva Sin darte cuenta Y de pronto Dejas de hacerlo De pronto Dejas de manifestar Todas estas actitudes positivas Y, bueno Vamos a hablar en el aspecto ahorita Que cuando te termina Siempre a mí me pasa mucho Que Muchas personas me dicen ¿Sabes qué? David, este Es que quiero entrar al asesoramiento Pero es que está bien caro O sea, o quiero una consulta Pero está muy cara O sea, chicos Le dan tan poco valor A su salud mental Y al que Y al que ahí Podrían encontrar una respuesta Pues entonces No tiene nada De hecho, hace unos días Veía un chiste precisamente ¿No? Cuando un Le pregunta a un psicólogo ¿Cuánto Cuesta una consulta? Y él dice No, pues 25 dólares O 30 dólares No me acuerdo Y dice No, está muy caro ¿No? Y el psicólogo le contesta Sí, pues, total Está sobrevalorada La salud mental Chicos, aunque ustedes no lo crean Todos esos factores El que tú no seas capaz De invertir en ti Afectan el proceso Y no te estoy diciendo Que vengas y trabajes conmigo Claro, si lo puedes hacer Fantástico Pero, por ejemplo Ahorita que estás afrontando Una situación de duelo Ahorita que estás pasando Por una situación En la cual tu pareja Te dejó Y te sientes mal Invierte Invierte En ir con un terapeuta Invierte Con ir Con un psicólogo local Que te pueda ayudar Y que te pueda brindar Las herramientas necesarias Para afrontar eso Con mayor Con mayor Este Capacidad ¿No? Afrontarlo De una forma más eficaz Invierte En tomarte el tiempo De estudiar Los videos Si no son los míos Hay otros coach Muy buenos En YouTube Y puedes Obtener información De ellos ¿No? Y aprender Y escuchar Invierte tiempo En tu desarrollo personal Invierte dinero En tu desarrollo personal Invierte tiempo Y dinero En tu salud mental Todo eso Estos factores De los cuales Te estoy hablando Son Clave Para poder cambiar Las cosas Todos quieren Que aquí Mágicamente Les digamos Una palabra O una serie De palabras Para que entonces Ah si va a regresar Si le dices esto Mañana la tienes Otra vez ahí Lista para volver contigo O listo para volver contigo Pero no funciona así O sea Tienes que entender Que es un proceso Y tienes que invertir En tu proceso Tiempo Dinero Y esfuerzo ¿Por qué? No por él No por ella Por ti Por eso te digo Que una clave Una de las partes Más importantes Para realmente Actitudes Que hacen que una persona Quiere estar contigo Es que entiendas Que si no inviertes En ti Todo está perdido De verdad Si tú no inviertes Tiempo Para ir a un gimnasio Tiempo Para salir con tus amigos Tiempo Para ir con un terapeuta Tiempo Para conseguir Tu mejor versión Salir a buscar la aventura Si no inviertes Ese tiempo Si no inviertes Ese esfuerzo Si no inviertes Esa disciplina Esa constancia Y también Ese dinero En ti No lo estoy pidiendo Que inviertas En tu ex Si Tienes que invertirlo En ti Porque tú Eres la mejor inversión Que puede existir A final de cuentas Muchos me dicen David es que Mi ex ya está saliendo Con alguien más ¿Qué hago? O es que ya está saliendo Con otro Y empiezas a compararte Con el otro Y a competir con el otro Cuando la verdadera clave Eres tú Céntrate en ti En el aquí Y en el ahora No en competir Con alguien más No en tratar de controlar Las emociones De otra persona O de manipular Sus decisiones Concéntrate en ti Te voy a platicar Algo que pasó Para que comprendas Más o menos Cómo funciona Hace tiempo Un miembro del coach A quien yo tuve La oportunidad de conocer Cuando empezaba En el canal de YouTube Pues la verdad es que Estaba bastante mal Acaba de dejar su novia Pues una novia De cuatro años La extrañaba La quería Y deseaba estar con ella La cuestión está En que el chico Agarra y se mete al gimnasio Obviamente estaba estudiando En la universidad Se mete al gimnasio Se mete duro Se mete con mucha fuerza De pronto Le ven actitudes Para el gimnasio Le ven actitudes Para esto Y empieza a trabajar Con un coach Muy reconocido Aquí en la ciudad Y entonces empieza A aprender Empieza a entrenar Para no hacértela Muy larga Me comentaron Ni siquiera me lo comentó Él Me lo comentó Una persona Que estaba en ese gimnasio Cuando sucedió Que su ex Llegó a ese gimnasio Y ella estaba entrenando Siempre lo había despreciado Cuando él le pidió oportunidades Lo trató mal Cuando él le estuvo suplicando Que regresaran Obviamente Le dijo que no Y se fue con otro Bueno Un día Esta chica está entrenando En un gimnasio Y está De pronto Sus amigas le dicen Mira quien viene ahí Y de pronto Es el chico Al que ella había dejado Convertido en una versión Tipo Capitán América Combinado con Con Thor O sea De verdad Era un físico Impresionante Un físico Espectacular Y entonces Las personas Que me comentaban La historia Me decían Que ella se paró A quererlo saludar Y él pasó De lado Al lado de ella Y ni siquiera La volteó a ver O sea Literalmente Ni siquiera La volteó a ver Pero ella se súper emocionó Cuando lo vio Y fue a saludarlo Y él Ni siquiera La volteó a ver Y Posteriormente A muchas personas Les dijo Que si le afectó Verlo Verlo tan bien Verlo tan contento Y verlo en su mejor versión O sea Literalmente Su mejor versión A eso me refiero Cuando te digo Que inviertas en ti Invierte Busca tu mejor versión Tienes que Entender Que esas actitudes Que realmente Van a generar Que tu ex Quiera volver contigo Y se arrepienta Y se de contra la pared Por haberte dejado Comienzan En invertir en ti Ve Inscríbete a ese gimnasio Si no puedes pagarte un gimnasio Sal a correr Haz ejercicio en tu casa No sé Cómprate ropa Aunque no sea de marca Pero cómprate Invierte en ti No tengas miedo De regalarte unas vacaciones No tengas miedo De empezar un curso Algún taller Algo diferente Algo que te convierta En tu mejor versión Porque cuando empiezas Invertir en ti La gente se da cuenta Del alto valor Que empiezas a desarrollar Y el alto valor social Que empiezas a desarrollar Y eso Genera que Quieran estar cerca de ti Y deseen un poco de eso Que tu Tanto traes Así que chicos Recuerden El primer paso Para De verdad Generar atracción Y esa actitud Correcta Que va a provocar Que tu quiera volver contigo Si es que hay un interés Genuino O aunque no lo haya Pero se va a volver a clavar Al ver tu mejor versión Es que Inviertas En ti Invierte en el físico Invierte en las emociones Invierte en la salud mental Invierte En lo económico Y cuídate en todos los aspectos ¿Vale? Muy bien chicos Espero que el video Les haya encantado Vamos a hacer un video Super interesante Porque me lo han estado pidiendo Me dijeron David ¿Cómo puedo utilizar Las redes sociales? Te voy a explicar Como Bueno voy a hacer un video Para hombres Para los caballeros Como Tienes que proyectarte En las redes sociales Siendo caballero Y luego Vamos a hablar De como Tienes que proyectarte Si Quieres Este También generar atracción En redes sociales Para las chicas O sea Tanto para caballeros Como para chicas Van a estar muy interesantes Mañana vamos a estar subiendo Esos videos ¿Cómo debo de proyectarme En redes sociales? Así Letra por letra Para que no quede La menor duda Respecto Recuerda 85% de descuento En el asesoramiento VIP A las primeras Tres personas Que se pongan en contacto Conmigo Ahora ¿Vale? Cuídense mucho Recuerda lo que un hombre Logró Otro lo puede lograr Creas o no que es así En cualquiera de los dos casos Tendrás toda la razón Chao Chao Que se pongan en contacto Que se pongan en contacto Que se pongan en contacto